...conocer primero en el extranjero para que luego su país natal se interese en ella. Nació en Concepción, sin embargo a los 5 años debió dejar Chile por razones de salud. Mi padre me llevaron a Estados Unidos por razones médicas, porque yo fui el peor caso en todo Chile, nací con una desplasia en las caderas, así que nunca me dijeron que nunca iba a poder caminar. Y después de 10 operaciones, ahora camino. La música se convirtió en su manera de escapar de los problemas que afrontaba. Mientras estaba postrada producto del tratamiento médico que recibía, podía desarrollar muy pocas actividades, como leer y tocar el piano en la camilla. Así fue como se inició en la música, sin embargo llegó a la flauta por algo tan práctico como su peso. Después me fui al piano y después el clarinete, pero el clarinete era demasiado pesado para mí para andar carriando por todos lados. Así que me fui a la flauta que era la más liviana y no me molestaba tanto para llevar desde el colegio vuelta a la casa. Tenía cerca de 12 años cuando ganó 5 veces consecutivas una beca para estudiar en la Escuela de Música de Aspen, Colorado, donde permaneció 10 años. Su aprendizaje continuó en Julliard, una de las más afamadas academias de música en Nueva York. De ahí en adelante no ha parado de presentarse en los más prestigiosos escenarios y con grandes personalidades. Dentro de mis años tocando hice una gira con Baryshnikov, Mikhail Baryshnikov. Esa era una experiencia increíble también. Tocar con... Hace domingo tocamos un concierto en Houston juntos y después como los dos teníamos que viajar a Nueva York y teníamos un concierto en Nueva York también, me invitó a volar con él en su jet de gao también. Así que eso también fue una experiencia muy especial. En su actual visita a Chile, Viviana aprovechará de dar un concierto este sábado en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María en Viña del Mar a las 19.30 horas. Luego de eso viajará para presentarse en Hong Kong y Japón. A pesar de conocer tantos países, confiesa que le encantaría volver a Chile. Es la tierra de Isabel Allende, de Pablo Neruda. De gente muy importante y muy bella y muy artísticamente rica. Así que por eso yo creo que dentro de mí tengo este tremendo interés de volver y estar a pasar más tiempo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!